Yo, aunque él viva contigo, te irás siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de monja, yo me quedo con la cama. Quédate con tu pieza de boja, yo con la guardia te ama. Como ven, cerramos el rato, y en la última clave tú le vamos, y agarramos tantito. Nada más que nadie, tú le lavas la ropa, pero yo se la hicieron. ¡Ay, papadito! Quédate con tu traje de monja, yo me quedo con la cama. Quédate con tu pieza de boja, yo con la pasión la llamas. Como ven, cerramos el rato, y en la última clave tú le vamos, y agarramos tantito. Nada más que nadie, tú le lavas la ropa, pero yo la hicieron.